Hola, hola, ¿qué tal amigos? Saludos, buenos días. Estamos acá en vivo en la sede del Ministerio de Inclusión Económica y Social donde en esta mañana se ha llevado a cabo la entrega de kits alimenticios por parte de MIES y la Fundación Jacqueline Marboleda donde en esta mañana está presente acá el coordinador para que nos cuente detalles sobre esta jornada que tenemos acá. Buenos días, adelante coordinador, su nombre y su cargo, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Franklin Gaibor el coordinador zonal 5 del MIES es un placer poder ayudar por medio de los programas del MIES tiene un programa especial, Movilidad Humana que ayuda de diferentes maneras, psicológicas, de manera de entrega de kits alimenticios a los migrantes, especialmente a las personas que también están en la calle y hoy hemos entregado simbólicamente aproximadamente 70, 80 kits alimenticios pero vamos a entregar mucho más lo hacemos aquí como para dejar constancia de que el MIES junto con fundaciones que son nuestros cooperantes realizan el trabajo que este tipo de convenios este tipo de alianzas que hacemos para ayudar a nuestros ciudadanos se lleva a efecto. Bueno, en todo caso, ¿cómo hacen ustedes el barrido para poder encontrar a estas personas que se encuentran en esta situación? Por ejemplo, vemos muchas personas caminando en las calles limpiando en semáforos, pidiendo dinero ¿cómo llegan ustedes a ellos? Efectivamente, los técnicos salen a las calles y en lugares específicos que ya uno conoce donde están los compañeros, los amigos, los hermanos migrantes entonces vamos y abordamos los abordamos y allí es que conocemos donde viven, cuántas personas viven en sus casas cuántas personas tienen discapacidades qué edad, cuántos niños hay en su núcleo familiar levantamos toda la información y entonces ya podemos dar algún tipo de ayuda necesaria que esa familia está requiriendo Bueno, coordinador, ¿cómo controlar aquello donde la gente se queja? por ejemplo, en restaurantes se ve mucho casi siempre hay presencia de niños presencia de personas pidiendo dinero ¿cómo se puede controlar eso? Bueno, hay un abordaje que el MIE hace y siempre es importante que también la ciudadanía pueda ayudarnos en este tipo de situaciones ¿por qué? porque por un lado ellos necesitan pero por otro lado los derechos de los niños se vulneran al sacarlos a las calles, a trabajar con ellos entonces lo que hace el MIE es abordarlos ahí en las calles ir a los lugares en donde están saliendo es decir, donde están viviendo y con algún tipo de ayuda y también ayuda psicológica ayuda, ya digo, por alimentos y también ayuda psicológica poder evitar que salgan a la calle especialmente los niños que son las personas menos indicadas en estar en las esquinas de los semáforos solicitando ayuda Según ustedes en la coordinación ¿cuál es la provincia que tiene más incidencia en este tipo de eventualidades de gente en las calles? Bueno, en Guayas hay una gran incidencia también en la Sierra Centro y en los ríos también tenemos algo de incidencia importante pero el MIE a nivel nacional a través del ministro Esteban Bernal obviamente apoyado por el gobierno nacional Guillermo Lazo está atacando este tipo de situación y ya le digo, en unión a nuestros cooperantes que son fundaciones y también la empresa privada en muchas ocasiones nos ayudan de tal manera de poder detener este tipo de acontecimientos que hacen mucho daño a la ciudad ¿Qué es lo que en esta ocasión trae esta esquita alimenticio y cómo es el convenio entre la Fundación Jacqueline Arboleda? ¿En qué consiste de parte y parte? Bueno, aquí el alimenticio es una funda importante de alimentos que vienen enlatados granos secos azúcar, arroz, etc. Pero más importante es aún el abordaje que se le hace a los ciudadanos y el mensaje que se le da a ellos de tal manera de que ellos puedan crear conciencia y especialmente no sacar a nuestros niños que es lo que más protegemos nosotros y ayudar también de una u otra manera a buscarle algún sustento ya constante que gana uno por medio del trabajo porque la Fundación anda siempre trabajando en función de las necesidades y cubriendo esas necesidades ¿Cómo es el trabajo dentro de la Fundación y ustedes como MIE dentro del convenio? Bueno la Fundación lo que hace es abordar psicológicamente atender psicológicamente a nuestros a los migrantes en este caso también visitarles en sus lugares donde ellos residen y verificar la verdadera necesidad que tienen en coordinación con el MIE hacemos este tipo de inclusión también inclusión social y muchas veces económica de tal manera de poder salvaguardar la el beneficio del ciudadano nos reitera su cargo porque su nombre Franklin Gaibor coordinador nacional 5 del MIE muy amable gracias bueno estamos también con el delegado de la Fundación me dice su nombre mi nombre es Niguel Díaz bueno coméntenos el convenio y que consiste realmente con el MIE el convenio es con el MIE donde ellos nos dan una parte y nosotros como Fundación ponemos otra parte para hacer las ayudas sociales ¿Qué porcentaje? más o menos es un 60-40 donde también tenemos un equipo técnico que son los que realizan la visita hacen levantamiento de información de todos los depende del convenio que sea hacen levantamiento de información hacen las ayudas técnicas ayudas psicológicas se hace también ayudas de inclusión en los estudios así ¿A qué se dedica la Fundación? La Fundación sí es ayudas sociales a la mayor parte de los ciudadanos ¿Cómo se sostienen ustedes? ¿Son autosustentables? Autosustentables con donaciones ayudas de amigos que han estado involucrados en este que le ha gustado ayudar a las ONG y con esas nosotros nos podemos sustentar Muy amable ¿Su nombre? Nigel Díaz Gracias muy amable el delegado de la de la bueno aquí tenemos un usuario también parte de los beneficiados en esta mañana bueno para que nos comentes ¿Cómo fuiste abordado por el equipo técnico del MIES? ¿Cómo te encontrabas tú y en dónde estabas cuando te encontraron? Buenas tardes nosotros siempre hemos estado en contacto con el MIES hace como unos dos años nos han ayudado en las ayudas del AQ con los combos siempre han estado en contacto con mi esposa conmigo van de visitar para la casa pero siempre hemos contado con ellos en todos los momentos ¿De dónde eres tú? Venezuela ¿De qué parte? Varinas ¿Correcto ¿Y cómo se ha portado del Ecuador? ¿Qué tiempo tienes acá? Yo tengo cuatro años mi esposa tiene cuatro años y medio ¿Y para qué? Súper bien nos han tratado de maravilloso ¿En esos cuatro años en qué has trabajado? Yo siempre he trabajado en el rodeo grito ¿Ya? Desde agosto entre barra y Puros asados Puros asados Sí ¿Correcto? Muy amable ¿Su nombre? Tomás Pernia Tomás Pernia Ya Muy amable Gracias Tomás Bueno, de Varinas en el estado de Don Enrique Capriles Bueno, gracias a todos por estar acá conectados en esta mañana y acompañarnos siempre en el trabajo que realizamos para ustedes Esta fue la entrega de los quita alimenticios cerca de 100 guita alimenticios pero hoy se han entregado 30 y los demás serán entregados de forma progresiva a la gente que activa a este punto de manera diaria hasta la sede del Mies previamente al registro que realiza esta institución de acuerdo al recorrido que hacen los técnicos en la calle y se encuentran con las personas haciendo por ejemplo la producción la caridad y todo ese tipo de cuestiones en las calles de Bava Ollo estuvo con ustedes Marlon Ayala Romero buenos días a todos pasen muy bien hasta la próxima gracias Gracias.